Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, dijo al cierre de la Eucaristía de este domingo que la Conferencia Episcopal del país está trabajando en la elaboración de un protocolo que será presentado al Ministerio de Salud con el fin de que paulatinamente vuelvan los fieles a los templos. Sigamos orando y en estos días quizá de una manera muy particular porque ya nosotros desde la Conferencia Episcopal hemos preparado un protocolo que será presentado en estos días al gobierno para ver la posibilidad de ir reabriendo nuestros templos con la celebración paulatina, todo con su medida y con calma, de ir abriendo ya las celebraciones eucarísticas para nuestro pueblo. Entonces que el Señor haga comprender esto a los pastores del país y nos ayude a todos nosotros para que esto se pueda lograr según la voluntad de Dios cuanto antes. El obispo espera que pronto se tenga el protocolo y que sea analizado por las autoridades.